Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza Dejar y la vive ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré ir y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Dejar y la vive Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza Dejar y la vive ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más Prefieraré ir y recordar un nuevo amor Tanto mejor, quisiera olvidar, tanto lo dejó Quisiera vivir, hay nada más Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way Oh, see my way